La verdad es que nosotros no tenemos más remedio que ser pesimistas, porque en la oposición todos nos prometen el oro y el muro, pero ahora, la verdad, cuando gobiernan, hasta ahora ninguno nos ha demostrado que son capaces de cumplir con los guardias civiles. Así que, a mí me gustaría pensar que sí, que se rompiera con esa tradición, pero desde luego este gobierno nos ha demostrado todo lo contrario. No lo sé. Quizás nos valdría la experiencia de Defensa, porque Defensa ya ha cometido esta reforma, y la ministra Chacón ha sido siempre fiel defensora de la modernización de las Fuerzas Armadas, de la modernización que reclamamos para la Guardia Civil. Quizás esa experiencia no fuese válida, pero en cualquier caso, lo que podemos manifestar es que, sea cual sea el suceso, nosotros vamos a seguir trabajando, intentando seguir trabajando con ellos, y sacar la Guardia Civil adelante, mejorarla, y llevar hasta el nivel político nuestras peticiones. Pues no, yo creo que unos se decantarían por Rubalcaba, otros por Chacón y otros por ninguno de ellos.